¡Muy buenas chicos! ¿Qué tal estáis? Soy FlowStreet y estamos en un nuevo vídeo de Crash Test, un nuevo test, de hecho que en el anterior episodio como recordaréis o si no os acordáis estará por ahí abajo por la descripción o por los vídeos, creo que lo dejaré abajo en la descripción, sí, luego recordadme que siempre se me olvidan las descripciones, pues si me he acordado estará por la descripción el Crash Test anterior que es el del Karin Rebel con metralletas y después también podíamos elegir pues lo que es también el cortacésped o el camión de bomberos. Así que aquí tenemos el cortacésped del camión de bomberos y uno nuevo que he añadido para, bueno, pues para que lo elijáis a la siguiente vez, que es el autobús de la prisión, ¿vale? Así que chicos, tenemos aquí el camión de bomberos, el cortacésped y el autobús de la prisión, entre estos dos había más votos de lo que viene a ser el cortacésped que el camión de bomberos, así que hoy lo vamos a hacer de ese cortacésped de ahí, que no me deja señalar en el creador, de ese cortacésped y después por los comentarios quiero que me dejéis, chicos, cuál preferís para el siguiente. Si el autobús de la prisión o si el camión de bomberos. Así que chicos, hoy vamos a coger el del cortacésped, como ya he dicho, que la verdad dijimos que no era rápido, no era veloz, o sea, no hacía nada, así que algo bueno tenía que tener y lo único bueno que se nos ocurrió pues fue que eso, que fuera resistente, ¿no? Así que vamos a probarlo a ver qué tal, como ya sabéis chicos, como estamos en el creador vamos a ir por, digamos que por escalar, vamos a empezar por munición débil y vamos a ir subiendo poquito a poco hasta que explote a la primera, ¿vale? Así que empezamos con la pistola, ¿vale? Le damos bastantes balas, la verdad es que no creo que aguante mucho ser un vehículo tan pequeño, pero también hemos visto que los vehículos súper grandes como pueden ser el Doom aguantan muy, muy poco, Así que de momento está aguantando bastante bien para ser tan enano, yo pensaba que ya iba a estar sacando humo, pero bueno, de momento la pistola la ha aguantado toda la munición de pistola, así que pasamos a AK-47 Vamos a darle cerita con la AK-47, ¿vale? Perfecto. Así que chicos, dejadme por los comentarios si queréis, ¿cuál queréis de los dos? Es decir, si queréis el camión de bomberos o el autobús o si queréis algún otro también me lo podéis decir, ¿vale chicos? O sea, podéis elegir entre esos dos o podéis elegir otro. Ya está sacando fuego, así que ha aguantado, digamos, que toda la munición de la pistola que teníamos y un cargador, estos tres balas aquí están, de AK-47 Ha aguantado bastante, bastante poco, pensaba yo que iba a aguantar más, vamos a subirnos hasta que explote, la verdad que me hace bastante gracia ver cómo explotan las cosas estas Y bueno, si ni siquiera arranca, así que vamos a reventarlo Perfecto, me encanta reventar con el modo creador porque es que no me baja la vida, es súper divertido Así que bueno, ya hemos roto uno, vamos a por el siguiente, vamos a darle un poquito más de candela ya Vamos a meterle lo que viene a ser, pues, todo lo que viene siendo la gatling, ¿eh? Por aquí, vamos, vamos, vale Es que reventa demasiado rápido O sea, me parece que voy a tener que hacer un crash test doble Podríamos decir crash test doble, corta césped y camión de bomberos Porque bueno, me habéis dicho camión de bomberos en el anterior vídeo, así que O sea, corta césped y camión de bomberos podríamos ver en este crash test doble O sea, puede ser curioso e interesante, ¿eh? Un crash test doble nunca se ha hecho Así que sí, lo vamos a hacer Vamos a reventar este último corta césped Que la verdad que es muy, 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 pero que muy malo Resiste súper poco Vamos a reventar esto Vamos Esto, a ver Iba a decirlo aguanta porque está bastante bajito Pero es que ni siquiera lo ha aguantado, tiene fuego en la rueda Lo cual no significa que vaya a explotar Porque se está pegando fuego lo que es el neumático Así que el neumático se fastidiera y ya está Bueno, sí, ha explotado ¡Hala! ¿Habéis visto lo que he hecho? He dado un mortal y me he puesto de pie ¿Qué cojones, tío? O sea, me llaman Flow el artista Vale, a ver Voy a ponerme ya con el camión de bomberos Porque esto no aguanta Es decir, esto es una verdadera cagarruta Y de hecho, es que me hace gracia porque pone corta césped, ¿sabes? Pero cuando vas a cortar el césped No lo corta O sea, fijaros Hace como una especie de bola Fijaros, hace como una bola Y no corta césped Es como que tiene un imán al revés, ¿sabes? O sea, no sé si os estáis dando cuenta Fijaros aquí, como que tiene una bola Alrededor, ¿ves? Esto de aquí Es que no sé explicaros Esto O sea, como que lo aparta Con un campo de fuerza Que por cierto lo puedo empujar Ahora que me estoy dando cuenta O sea, lo aparta como un campo de fuerza Y no lo corta Así que es un corta césped bastante cutre Así que chicos Vamos a hacer un crash test doble Vamos a pillar el... Digamos que el camión de bomberos Que fue también lo que me dijiste por los comentarios Así que, chicos Podéis elegir entre... Por los comentarios podéis elegir ahora Entre el autobús de la prisión O cualquier otro que ya no haya hecho, ¿vale? Así que bueno Esto lo bueno que tiene es que puedes tirar agua y tal Que no lo sepa Pues la verdad que es raro Que puedes tirar agua y tal Creo que no puedo reventar nada con esto Pero bueno Es un camión que no creo que tampoco aguante mucho Por eso he decidido hacer el doble Mientras lo estaba haciendo Así que vamos a empezar a chocarlo Para ver qué daño sufre ¿Vale? Tiene bastante fuerza De decirlo O sea, para ser un camión Corre bastante Ya que es un camión de bomberos Evidentemente Ponemos la sirenita Pim pam Está bastante guay Así que vamos a empezar con munición débil Como hemos hecho con... Bueno, con débil Creo que no puedo Porque creo que me la he gastado Pero bueno Vamos a empezar con munición Un poquito más débil de lo normal Es decir, con subfusiles O algo así Y a ver cuánto aguanta esto A ver, de pistola ya no me queda Así que vamos a empezar Con la de subfusil Vamos, cañita, cerita de la buena Aquí está donde salen las mangueras Por cierto Yo como una especie de... Ah, casco de protección Vale, perfecto Pinchamos las ruedas por aquí Que no se pinchan, tío No sé por qué Aquí están todas las manguerides Que imagino que también harán daño al coche Cuando les disparo a ellas Vale, rompemos todo así La verdad es que son vehículos Que aguantan muy poco Para lo que tienen que aguantar Es decir, un cambio de bomberos Tiene que aguantar mucho Vale, rompemos todo Todo, todo Ventanas Todo roto Y el cristal sí que aguanta Bastante las balas O sea, no sé si os habéis dado cuenta Pero aguanta un montón Y lo que sí que está aguantando Es toda esta munición Es decir, está aguantando muy bien He gastado toda prácticamente Toda, toda, toda Toda la munición del subfusil Disparándole al coche Así que, vale Está empezando a sacar un humo Un humillo blanco Es decir, hemos gastado Toda la munición del subfusil Y solamente saca humo Y esto funciona igual Es decir, funciona bien El coche funciona Así que vamos a darle cañita Vamos a meterle munición Un poco más pesada Como era de la AK-47 Hasta que reviente Y luego ya empezaremos Directamente con la munición La munición fuerte, vale Lo que viene siendo La minigun Gatling O como la queráis llamar Supermetralladora O lo que queréis llamar Creo que ya está saliendo de fuego Ah, no, no, no O sea, está aguantando Está aguantando como una jabata esto, eh Vale, seguimos disparándole Madre mía Se aguanta un montonazo de balas Es decir Esto como camión antibalas Vale muchísimo, tío Madre mía Me voy a hacer un atraco con esto Vale, ya está a punto de reventar Así que ha aguantado Casi, no Más de la mitad de los cargadores Que tenía del AK-47 Más de la mitad de las balas Y toda la munición de Eh, munición Digamos que más bajita Así que ha aguantado un montón Un montón Vamos a reventarlo Perfecto Para que así, bueno Podamos, eh Reparezca otro Y podamos darle cañita Así que a esto Vamos a darle caña Con una Gatling A ver en cuanto tarda en reventar Eh, la verdad es que me he quedado flipadísimo Con el cortocésped, tío Pensaba que iba a aguantar bastante más Pero bueno Pero bueno, no importa, no importa, no importa Vamos a darle caña ahora con la Gatling Y, eh Una vez, pues lo hayamos reventado con la Gatling Que tiene pinta de aguantar un poquito Tenemos 1.205 balas A ver cuánto aguanta, vale Vamos a ver Vamos, cañita Perfecto Luego ya probaremos con algún explosivo Vale, ya se ha roto O sea Vale Ha aguantado unas 200 balas Aproximadamente del calibre 50 Que la verdad es que es muchísimo Pero bueno Yo pensaba que iba a aguantar bastante más Vamos a ver cómo actuaría Si le revienta algo al lado Vale Ha reventado Vale, creo que está pegándose fuego Pero No sé si va a reventar o no Es decir Hay muchas veces que se pegan fuego Y no revientan Sí, ha reventado Así que chicos Eso es lo que aguanta Aguanta unas 200 balas de Gatling Para munición ligera Aguanta una maldita burrada Ya habéis visto que aguanta una burrada Y bueno Pues para tracos a vacos Evidentemente esto No funciona Porque no corre lo suficiente Con esto imagino que reventará de uno Efectivamente Así que chicos Como Como lo que es resistencia Al vehículo de balas Aguanta mucho Es decir Un cambio de bomberos No sé por qué aguanta tanto Pero aguanta un montón Aguanta mucho más Que cualquier otro vehículo así Que sea un poquito distinto Pero bueno O sea No sé el por qué No sé el motivo Pero aguanta un montonazo Y eso está bien Eso está muy bien Así que chicos Espero que os haya gustado Este crash test Que la verdad que es el primer Crash test doble que hago Crash test doble que hago Y la verdad que me ha gustado Me ha gustado hacerlo Así que posiblemente Traiga bastantes más Si veo que tiene bastante apoyo el vídeo Así que nada chicos Sabéis como siempre Que estos vídeos Pues Siempre dejáis un montón de likes Y tal Y la verdad que a mí Me llena O sea me llena mucho Hacer este tipo de vídeos Porque os encantan Así que nada chicos Espero que os haya gustado Si ha sido así Me gustaría que dejarais un gran like Y recordad dejar por la descripción Perdón Por los comentarios La descripción solamente puedo escribir yo Por los comentarios Si queréis el crash test De este autobús O de cualquier otro vehículo Antes que el de este autobús Evidentemente Los crash test de mis coches Como son de la Rufián V2 Que todavía me queda por hacerlo Pues Van en otra serie aparte Pero bueno No importa Vamos a terminar este vídeo ya Porque ya es suficiente Vamos a dejar Esto por aquí Y nada chicos Recordad que Si os ha gustado Podéis votar el vídeo Con vuestro like Y compartidlo con vuestros amigos Si queréis que lo vean Así que nada chicos Espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo Suscribiros al canal Si no lo estáis Y Me voy a tirar del coche Si en plan épico ¿Vale? En plan de guachis ¡Adiós! Madre mía chaval Que se va ¡Oye autobús! ¡Gracias! ¡Gracias!